Lo que leeré la noche de hoy hace parte de un libro titulado Ceremonias para Criaturas de Agua Dulce. Es un libro que rinde profundo homenaje a nuestras sacerdotisas y sacerdotes, lo que otros mal llaman brujos. Este tercer texto lleva como título Camino a la Hoguera. Vida interrumpida, vida humillada, vida que no es vida, vida malograda, Roberto Bucos Cantor. Desconozco al Señor con pequeños cuernos en la frente, cola de buey y diogos de hoguera. Parece golpear con un palo que termina en trinche la tierra. Juran que es mi padre, lo desconozco. Tampoco conozco al Señor de cabellos largos, de mirada extraviada y corona de espinas en la cabeza, que han colocado cerca mi rostro para que de rodillas le venere. Yo no puedo, yo no debo, no puedo adorar lo que desconozco, porque no lo bajan de ese árbol cruzado donde el único fruto es Él. Yo podría por caridad curarlo con hierbas sagradas y restos vivificantes. Bruja, esa palabra también es desconocida para mí. ¿Qué significa? Conocer los secretos de las plantas, del agua, del aire y de la tierra, los seres que la habitan. Esa palabra la grita un hombre de rostro gordo, barriga inflada en escasos cabellos en el cráneo, puesto lleva un ropón que lo hace sudar como si fuera el río Níger, al que veía cruzar a un lado de la tribu. De sus mañanas me saludaba con sus interrogantes voces de hermano mayor. Le he dicho al hombre blanco en las pausas del irremediable suplicio, la sotana, señor, ese es el nombre de esa candela que usa para cubrirse la desnudez. Le puede arrancar el bienestar de vivir en este clima tan parecido al de mi tierra. Use ropas frescas, las tejidas con algodón. Ante mis palabras, con espumas en la comisura de los labios, vocifera, apártate de mí, Lucifer. No me tientes, se santigua y ata más fuerte mis manos, mis pies en una estera de madera, y ordena al hombre que no quita sus ojos de elefante de mis muslos desnudos, dar vuelta a la maníbula en nombre del Espíritu y Santi. Mi cuerpo de mujer parece romperse, mis alaridos les salienta el ánimo para destruirme, sin darme tiempo a reponerme, hunden en mi garganta un cono, sueltan agua, me ahogan, siento que se me escapa la vida, desean que confiese, que voy a confesar, no sé quién es Persevú, por todos los orillas. Es parte de un libro titulado Ceremonias para criaturas de agua dulce.